Los 194 soldados regulares contagiados con COVID-19 y quienes registran como positivos asintomáticos siguen cumpliendo con el proceso de aislamiento en el batallón antiaéreo Nueva Granada de Barranca Bermeja, guarnición en la que este martes se llevó a cabo visita de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría Local de Salud. Frente a esto en este momento hay seis recuperados que ya están también aislados, se cumplen las medidas y protocolos de bioseguridad en las instalaciones del estamento militar y desde la alcaldía distrital estaremos atentos y pendientes al cumplimiento de todas las medidas y protocolos para evitar que este foco salga de estas instalaciones militares y evitar todo el contacto que pueda haber con la comunidad. Se espera que en los próximos días la cifra de uniformados recuperados aumente, según lo manifestó Luis Fernando Castro, Secretario Distrital de Salud. Desde la alcaldía distrital iniciaremos a partir del día de mañana ya las muestras de seguimiento para establecer ya el número de recuperados ya que vienen cumpliendo 21 días de aislamiento la mayor parte de estos soldados regulares y estamos atentos en el seguimiento en donde hoy pudimos constatar que los 194 positivos todos están asintomáticos. El funcionario fue enfático en asegurar que están a la expectativa del cumplimiento de todos los protocolos de seguridad para evitar que este foco de contagio se extienda a la ciudadanía en general.